Tengo que ver, ahí está otra vez. Bueno, miren lo que viene de Lázaro, que hasta él participa en la cámara, porque a veces las historias de la mamá andan contando. Sí. Participa más de lo que dejamos allá. Franklin, el pollo, el chile. El pechuga. Pechuga. Y mira, ¿y quién es tu hermano, pues? Ah, el diablito, hombre, en el mal infierno. Yo no me enojo porque venga. Los niños de la niña. Yo no me enojo. ¿No enojas? No. Mi amiga. Viviera a los niños. Ahí está la madre tu amiga. Vengan. La mayorita no quiere. Dice lo que ya no quiere, ya leíta. Ya he comido con ganas. Ajá, si ahí estaban partiendo en el carro. Si tenía que haber andado comiendo. Espera, pues, chavo. Juega. No, esperate, esperate, esperate. Esperame, dame la mía y que te den otra. Es que va a pasar. Qué malo son. No vi, dice. Sí, y él la recogió y es que no, Dios. No, es no el diablo. Si el chocoyo es el mal corazón. Esperate, que ya estamos acabando con tu hermano. Porque no fue la hermana. Ahí no venga, pero en otras cosas sí ves. Sí, el chocoyo. Cuando este vivía. Sí, es malo, va a ser. Fijo, malo, chocoyo. Espera, ya vieron abrir a los ojos. Venga, venga, cameron. ¿Qué dijo? En Oriente. ¿Quién fue? En Oriente. En Oriente. ¿Quién fue? En Oriente. Así. Hasta malas. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ahí cuando fue? En Oriente. Así, yo no vi nada. ¿A quién? ¿Cuándo? Eso es cocinando. ¿Eso es cocinando? Ay, tío. Un tío, ¿cuándo? Yo no, yo me puse las lentes. Pero lo que veas es... O sea, que ahí hasta ganas de hablar ruso, ¿eh? Así como le hacían... Así como le hacían. Así como le hacían. ¡Pau! 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 yo se acuerdan no le gusta se acuerdan no le gustaban lo que vieron porque yo no lo que vieron igual que bogotá viejo una de rojo no bueno bien bien una de rojo una de rojo yo les dije pero ustedes la de rojo era una de rojo de los de la de la iglesia pero la de rojo ah lo de San Miguel esto es bueno vamos la de amarillo vamos a botar la basura vamos a ayudar a ese montón y yo no y los patos como en esto tiene razón así que despreciaron la sandía cosas de campo yo también con la cabeza con la cabeza seguramente cuando la regla es que si la vota la voto señora mire mire peleando por la sandía con la cabeza con la cabeza como parto la sandía fíjense bien vuela no 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 mire mire vuela vuela pero si cae bien una sandía ahorita va, ni siquiera hambre me ha dado a mi solo como solo me ha dado como solo me ha dado como olor a carnalizadas es maga también viste? si ella viste que es maga va? es magia porque ella dice mi cabeza es por ti mi tía no es mentirosa cuál es tu tía? yo no soy mentirosa ni tú tampoco ¿y que te trajo tu tía hoy? casi nada no te trajo tu tía hoy ¿qué te trajo tu tía hoy? ¿cantilla te trajo? una mil una mil más ¿ahí? en la colonia ¿todavía falta? es cierto démosle ¿qué pasó? la razón a la toña que le prepara el almuerzo y ya ¿a quién? a tu mamá ¿cuál va a tener? dije que otra vez huela, Lázaro le va a decir a la mamá que nos prepara el almuerzo ya pescaditos que acabo como nos dio yo le dije que él quería dar otra vez pescaditos la mamá decía que querían almuerzo ¡ah! Lacho ¿a qué dijo tu mamá que iba a hacer almuerzo? ¿para los otros? sí huela ¿cómo? miralo, miralo, miralo yo la mamá de Lévia Lázaro dice a estas bichas que te queremos mucho dicen ¿quiénes? todas yo todas es cierto démosle entonces cama una y media dice cama dice Lázaro que le habrá hacía la mamá que nos prepare el almuerzo ya está despedida si nos acordamos la pasamos dejando y las cáscaras ahí me las guardo para mis patos ahí le descarga a su hermana que acorde a mi hermana no me tiro para nada ¡ay, Dios mío! ¡qué hermana de Luz! ¡qué hermana de Luz! ¡váase conmigo! ¿ya les hablaron de la escritora pa? sí ya ¡ah, ya pues sí! ¿es una de quién? ya habló, pues sí ya se pueden ir ya los pegué pasaron baby ya no, pero crea el nombre tuyo de la casa va ¿mientras tanto no se pueden ir a vivir juntos? no, porque la casa la va a hacer el gobierno y él sabe cómo la va a hacer pero va a quedar el nombre suyo va a quedar el nombre mío yo lo firma yo tú no puedes firmar es cierto aquí creo que se aquí no se dejó lámina aquí no se dejó lámina no, porque supuestamente no vivía nadie ¡oh! Joana ahí se dejó lámina ¿ahí se dejó lámina? ¿a dónde? ¿ahí se dejó lámina? ¿ya es todo? ah, ok, supervisado ya ¿y ahí arriba también se dejó? sí, aquí también ahí dieron pues sí aquí se dejó lámina arriba está puesta ya la vía es cierto, y arriba está puesta ya la puso sí, arriba está puesta ya ¿puedo dejar sandía? es que ellos tenían duralita me acuerdo a que ellos tenían duralita es cierto, y la cambiaron arriba se logra ver ah, el techo se ve ahí sí, se lo ven a ver es que los señores trabajan ¡ah! son como nosotros, trabajadores ¡wow! ¡y mira la de la iglesia! ¡ah! ¡oh! es cierto, la iglesia esa es la iglesia católica, ¿verdad? es cierto sí, ya veo que sí la utilizaron eso era fácil la iglesia de la orilla de la calle también ¡ah! también, esa también se vio el fondo ya la utilizaron es cierto sí, esa es la iglesia católica es que es la iglesia cristiana madre mía, aquí se acuerda que no tenía nada es cierto, todo se miraba para adentro y ahora, más diferente ya, toda repellada ya ¿te caíste otra vez? otra vez y se cayó en el baño, imagínate ¡ay Dios! si querés, en mi casa hay bien plancitos allá no hay piso, va a decir no hay piso, va a decir definitivamente saliste a tu tía a tu tía este ¿a quién? a tu tía teta a ver teta sí, a la guada de las patas cuando estas chiquitas Dios, coarde bien, aguada ¡buenas! 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 ¡ay! por aquí también se les... ¡buenas ustedes! por aquí venimos a visitarla nuevamente ¡está está buena! sí vamos a dar sandillitas venimos a regalarle sandía a usted aquí adentro esta bandita vamos a ver sí ¿verdad que a usted se le dejó lámina? sí y la utilizó sí, allá la puso allá ¡oh! ¿puedo pasar a ver? ¿el ayuno ya? ponela ahí vamos a pasar ahí a medio a ver ¡permiso! ¿qué espesa en esta sandilla usted? pues esta piscina tiene como ha cambiado oh sí, aquí se ve que la han puesto se ve el cambio si, fresquito sí, bien fresquito ¡cuidando el fe hispincle! ahí tá me encanta dos hermanos de Nayeli o ha dicho pita oir Nayeli que es hermano tuyo dice el diablo el diablo mi amor Ella es envidia esa. Aléjate de mi ya. Aléjate de mi amor. Ya fuiste por la cero. Ya fuiste. Gracias. Vamos a dar una sandillita. El lunch. Y nos alegramos. Solo sandillas me traen hoy. Este guapo muñeco. Quiero muñeco. ¡Ah! ¡Diablo muñeco! ¿Estás soltera? No. ¿Entonces quiere dos muñecos? ¡Mire! ¡Usted es tremenda, papá! ¿Y ellos son sus hijos? Sí, ellos son. ¡Oh! Es cierto. Pero bien, nos alegramos mucho que haya utilizado la lámina. Sí, ahí la ocupamos. Ya pusimos otra parte de la lámina. Bueno, está bien. ¡Gracias! ¡La felicitamos! ¡Gracias! ¡Ah, vaya! ¡Ah, ya va a ser el muchachón! ¡Ya va a haber cosecha! Sí, entonces sí la utilizaron. ¡Ya está la cosecha porque ahorita antes no damos el frijol! ¡Ah! Como el otro año le ha venido apareciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!